¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo día de vlog. Amigos, por aquí grabándoles nuevamente, de verdad, estoy mucho mejor, me siento mucho más animada. Me di cuenta por el comentario de uno de ustedes que el vlog anterior no salió con el final. Ese fue un problema de mi editor amigos y lo siento. Prácticamente al finalizar el vlog anterior lo único que fue pues es decirles que en la cajita de información les dejaba el link de los perfumes y que pues no me sentía con ánimos para grabar vlogs y espero me disculpen y que iba a volver a grabar vlog cuando me sienta con mejor ánimo. Y hoy día de verdad me siento con mejor ánimo amigos. Les contaré que Nibi se está recuperando favorablemente gracias a Michelle, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también, de verdad, son los mejores. Yo no sabía que yo aquí tenía personas patólogas y esos que estudiaban las bacterias y los bichos y esas cosas. Y disculpen mi ignorancia, pero no sé cómo se llaman las personas que estudian todos eso de ahí. Pero ustedes me hicieron saber amigos, de hecho hubieron como tres comentarios que me hicieron saber que esos resultados no decían nada. No decían que Nibi tenía esa horrible enfermedad que me habían dicho, sino que había un riesgo de que tenga eso. Y pues también que haya sido una infección amigos, pero cuando la veterinaria nos escribió a nosotros, nos escribió literalmente diciéndonos así, Sí, lamento ser portadora de malas noticias y pues nos escribió, nos echó la mala noticia así. Ya, Nibi tiene una, va a tener una ecografía para verle cómo está por dentro, todo eso. Pero amigos, todavía hasta mayo, la primera semana de mayo, todavía hasta ese tiempo me han dado la cita. Sí amigos, ustedes, varios me han dicho, pero Katy, cámbiate de veterinario, ¿por qué sigues en ese veterinario? Vete a otro veterinario. Y amigos, aquí, lamentablemente no es como en Perú. En Perú yo me puedo ir a cualquier veterinario y chévere, pero aquí no amigos. Aquí, por decir, yo vivo en esta ciudad, en este pueblito, aquí hay veterinarios y mi perro solamente puede ir ahí. Entonces, desde que tú tienes un perro, tú ya tienes tu veterinario, ¿me entiendes? A donde vas a llevarle a poner sus vacunas, ese va a ser el veterinario de tu perro para cualquier emergencia, para cualquier cosa. Si tú quieres cambiar a tu perro de veterinario, hemos intentado, créanos que hemos intentado, hemos llamado a veterinarios de lugares grandes, y pues no, que no estaban aceptando nuevos pacientes, o que tenían una cita de aquí a cuatro o cinco meses, o sea, un espacio por una cita. Entonces, amigos, no es tan fácil como ustedes creen, ustedes creen que si fuera fácil como en Perú, porque en verdad en Perú, si no te convence este veterinario, vas a buscar otra segunda opinión rápido, ¿verdad? Y amigos, aquí no es así. Igual para nosotros. Nosotros aquí tenemos nuestro doctor de familia. Entonces, si nosotros queremos cambiar de doctor, tenemos que hacer una espera de meses, hasta de años, para poder conseguir otro doctor de familia que nos pueda ver, o en todo caso te vas a emergencia. O a un walking clinic, pero, este, esos que están en Walmart, pero la mayoría, amigos, tiene aquí su doctor de familia. Igual con nuestros animales sucede lo mismo. Cada uno tiene su veterinario, no es tan fácil de cambiar de veterinario. Si yo quiero ahorita, llamo a otro veterinario, o si yo quiero, la llevo, la llevo allá. No es así, amigos. Lamentablemente no es tan fácil, pero les quería comentar que, de verdad, gracias a ustedes que me pudieron, este, escribir. Por aquí les voy a dejar el screenshot de ella, que de verdad me dio una esperanza tan grande en el corazón y me alivió, amigos, porque yo, de verdad, hasta el día, creo que fue viernes o sábado, no recuerdo muy bien, pero yo me puse muy mal. Muy, no, viernes, jueves creo que fue. Ya no recuerdo qué día fue, amigos, pero yo me puse muy mal en la mañana, porque la bebé también se puso mal, la llevé a que le hagan un examen porque he estado tosiendo mucho y estaba mal de las amigdas, de todo eso, amigos. Entonces a mí, entonces yo ya estaba pasando esto con Nivica, esta veterinaria que me había traumado. Entonces que voy y que le están haciendo un examen a la bebé para ver cómo va por aquí, si tiene una infección, qué es lo que tiene, yo ya me derrumbé, porque ya, este, todo en mi cabeza yo ya pensaba todo lo malo, ¿me entienden? Sí, estuve muy mal, me preparé un té de romero, cualquier cosa, ustedes tienen mucha pena, amigos. Les recomiendo prepararse un té de romero, hagan hervir agua, echen romero, si sean frescos. Yo no tenía ese día fresco, le eché seco, nada más, y que mielcita me lo tomé y de verdad que me ayudó bastante. Y más leer sus comentarios de ustedes, amigos, porque si no fuera por ustedes, yo estuviera, no sé, de verdad, muy, muy mal, yo he estado con mucha pena estos días, pero de verdad, a buena hora les compartí aquí los resultados y muchos de ustedes me pudieron decir la verdad qué es lo que estaba pasando, porque también pudo ser una simple infección, pero la veterinaria lamentablemente no me dijo eso de ahí, amigos. Y, este, yo no sé por qué la veterinaria puso ahí como si Nivica estaba vomitando siempre. No, amigos, Nivica vomitó dos veces en todo este transcurso y fue porque no tenía nada en el estómago, me entró algo al ojo. Y, sin nada, amigos, Nivica ya está mucho mejor, ha estado con su vitamina, con su nutrical, le ha estado dando de tomar sopa en jeringo, ustedes saben, ya está comiendo ya, pero eso sí, se me ha vuelto bien exquisita, no quiere comer así, no, le ha hecho asquito al pollo, quiere comer más que todo carne, 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 y a mí la veterinaria Michelle me ha dicho que no le dé carne, porque, este, puede ser que Nivica tenga un problema, este, por lo que ella cree, ¿no?, que ha visto, porque yo le he mandado todos los resultados, yo se lo he mandado a ella también, piensa que tiene algo tal vez renal, ella piensa, pero, pues, hasta que no le hagan la ecografía, pues, no vamos a saber bien, así que, pero ella solamente quiere comer carne, amigos, ¿no, prima? Sí. Nivica solamente quiere decir a mi prima, Nivica solamente quiere comer carne, amigo, pero, ¿sabes qué?, lo importante aquí es que come, cuando tiene hambre y está su comida ahí, hasta la verdura se la come, pero quiere, ella, quiere comida, ah, de la mano, mañosita es, de la mano o de su plato, ya, pero sí, amigos, de verdad, esto sí, yo he estado, de verdad, muy cabezona pensando esto, el otro, Nivica no comía, yo me sentía tan mal, llamé, quise cancelar mis pasajes para Perú, pero, pues, me querían cobrar dos mil, como dos mil quinientos dólares por cada uno, amigos, por cada uno, y, de verdad, me pareció muy caro, lo que pasa es que yo compro mis pasajes en esta aerolínea Chipo Air, y, pues, ahí es recontra barato, entonces, me decían, si yo pierdo mi pasaje de ida, también pierdo el de venida, o sea, no es que, yo quería perder el pasaje de ida y comprarlo en otra fecha, tal vez más adelante, y, pues, y el de venida, ya que ya lo tenía que comprar, me dijeron que no, que si yo perdí el de ida, perdí el de venida, de verdad, amigos, yo estaba tan mal que no quería ir a Perú, pero ahí pensaba, no, pero mi papá ya va a ser cuatro años que no vea los bebés, entonces, tengo que ir, los bebés están emocionados, pero yo, sí, me sentía muy mal, porque Nibi no comía, y, aunque mi prima me dijo, yo le voy a dar de comer, no te preocupes, pero igual uno se siente súper triste, ¿me entiendes?, de no dejarla en su, en sus, en su, o sea, al 100%, pero Nibi, gracias a Dios, amigos, está, de verdad, yo puedo decir que ya es la Nibi de antes, hasta duerme con la panza arriba, que antes no lo hacía, ella baja al sótano, que antes no lo hacía, antes, amigos, yo le voy a decir cómo estaba, ella solamente quería estar abajo de la cama de Gabriel, y eso es malo, o sea, que estaba escondiendo, entonces, o en el cuarto metida de Gabriel, pero no quería estar en ningún lugar más, pero ahora ella viene aquí, se echa aquí en la sala, se echa por allá, se echa en mi cuarto, se va al sótano, o sea, está donde quiera, como la ama y señora de la casa, está yendo bien, y yo ya les voy a informar en mayo que le van a hacer su, su, este, ultrasonido, ecografía, y Nibi no está preñada, amigos, se han confundido algunos, creo, que piensan que Nibi está preñada, porque es lo de las tetitas que le conté, no, amigos, Nibi es virgen, o sea, Nibi no, no está preñada, y, este, sí, nada, solamente les quería poner al tanto de Nibi, yo sé que muchos me están preguntando por Instagram, ya he hablado 7 minutos, wow, pero, este, les quería aclarar todo esto que está pasando en estos días, y, de verdad, está muy bien, ahorita voy a salir a caminar con ella, antes de recoger a los bebés de la escuela, porque a ella le encanta salir a caminar, y ahora con mi prima, vamos a encontrar a una prima, un lado, que está súper bonito, amigos, está súper bonito, ya vamos a ir ahí, un ratito los voy a llevar, y les contaré que yo había bajado de peso en estas semanas, que no está, Nibi no estaba comiendo, yo tampoco estaba comiendo, amigos, yo también me puse mal, como les digo, pero ya subí de peso nuevamente, porque apenas empecé, me recuperé, Nibi se recuperó, yo ya volví a ser yo misma, y empecé a comer como loca, ah, y dejé el gimnasio, dejé el gimnasio, desde que Nibi se enfermó, yo dejé el gimnasio, yo dejé sus jugos verdes, yo dejé todo, me descuide totalmente de mí, amigos, pero ya, ya estamos por aquí, vamos a caminar, prima, por aquí está Nibi, ay, Dios mío, ay, no, se empada, ¿para qué está Nibi? Ustedes la ven triste, así, pero no está triste en realidad, ay, está con su limón, obviamente, ustedes saben que eso de aquí es a lo peruvian, que le colgamos con nuestros perritos, son enfermos, ok, voy a hacer sonar su, ah, su, este, su arnés, miren eso de aquí, está así, porque manchas, lo agarra y lo tira, ya sabe, ya sabe, ya sabe, así que lo colgamos con esas cositas, pero como manchas lo saca, amigos, y eso de aquí se tira, así que yo lo dejé ahí, porque siempre lo para sacando, ok, ahí baja manchas, Nibi, loca ella, le encanta salir a caminar, y como he recuperado fuerzas, ya es la misma de antes, jale, 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 ok, pero aquí está lista, ya no les digo, ah, amigos, también he recibido un comentario, solamente uno, que me dice que debería sacar bolsas para recoger la popó de Nibi, que no sé qué cosa, amigos, ¿quién creen que es esto? Estos son sus bolsas de la popó de Nibi, ella siempre caerá con sus bolsas, porque ella cochina no es, podrá hacer lo que quiera, pero cochina jamás, dice la Nibi, ah, y Nibi ha recuperado peso, miren, ya no está así eso, y aquí está bien flaquita, bien flaquita, y no se le ha vuelto a inflamar ningún ganglio, desde ese día, yo lo estoy revisando todos los días, lo que me ha dicho la veterinaria de Perú, que haga, revisarle los ganglios, ¿todo bien? Ok, ya, ya Nibi, espérate un rato, poné mi casaca, ok, Ok, di hola prima, hola, ok, ya, nada, vamos a ponernos, vamos a abrigarnos, es la 1 y 43, Nibi ya está loca, ya se quiere ir, ella es, y pues la que está entrenando es Liz, Liz está entrenando, entrenando, agarrándola, porque ella pues la que se va a quedar con Nibi cuando nosotros nos vayamos a Perú, y pues ella va a estar, este, al cuidado de Nibi, y pues ahí va, y así está bien, ya todos los días cuando la sacamos, la hago que ella la agarre, pasa otro perro, así que se la quiere mechar, o sea, que quiere pelear con Nibi, mi prima ya aprendió a controlar a Nibi y a su fuerza, porque Nibi es súper fuerte, hasta cuando estuvo mal, era fuerte, y ahora pues está peor, porque ya está recuperando, así que nada, amigos, ya nos vamos. Estoy hablando como loro, amigos, porque de verdad estoy feliz, estoy tranquila, de verdad, de estar con la incertidumbre de qué es lo que le pasa a tu perro, es feo, es feo, amigos, es muy feo no saber qué es lo que le pasa, o que te digan qué es lo que creen ellos que tiene, y peor, es peor, pero bueno, yo estoy más tranquila, y sí. Ok, amiguitos, ya nos vamos, todavía queda un poco de nieve, porque el clima está así, entre frío, no frío, un poquito caliente, de frío, clima loco, ya saben ya, y nos vamos por aquí a las caminatas diarias, mi prima trajo su chalina, pensando que sea mucho frío, pero no. Por aquí, por aquí, izquierda, Nibi. Ok, por aquí nos estamos haciendo caminar, pero por ahí hay una pandilla, amigos, miren, tres perritos chiquititos, y que se la quieren, se la quieren mechar a las Nibis. Vamos, los primos, a rabia, porque esos perros, se nota que son este, que los pueden, le pueden maltratar a mi perra, son más grandes que las Nibis, miren. A la Nibis no le importa, miren, ese porte, saliendo algo, saliendo algo, sobre algún perro orinado por ahí. Ay, hay que tener cuidado, porque las Nibis, este, como ya come y todo, amigos, dulce que encuentran, no, prima tirado en el piso, se lo quiere comer. Lo que pasa es que, como por aquí caminan bastante con sus perritos, así se les caerán los dulces, estamos hablando dulces de perros, ok, amigos. Y ya le he tenido que quitarle su boca varias veces, ya, amigos, ya, porque el guau se lo quiere comer, loca, por comérselo. Sí, así que, así, encuentran, no sé, paloma muerta, conejo muerto, ah, el toque se aloca. Así que ya, nos vamos. A ver, aquí, estoy grabando con mi cámara, por la fuerza con mi cámara, creo, después de grabar con mi celular. Bueno, en fin, ya. Ok. Aquí estoy arretiendo esta nuestra rutina, o simplemente nos vamos por ahí de frente. Pero sí. Todo esto va a estar arretando dentro de poco. Amigos, Dios, ahí hay cantidad de pajaritos. Cada vez van llegando más y más y diferentes. ¿Qué te parece, prima, de ver tantos pajaritos? Hay vida otra vez. Ajá. Ya no parece un bosque. Tiene profe. Tiene profe. Ya no hay mucha nieve. Señorita, esta señorita no quiere comer, si no la sacan a caminar. Tiene que llegar con hambre, ¿no? Sí, y a la boca le tienes que dar. Ah, cuando no le gusta la comida le tienes que dar a la boca, pero cuando le gusta, cuando es carnecita, eso sí se lo come. Como si nada. Ok, vamos. Doña Nibis, miren, su semblante todo ha cambiado, su pelaje, todo su cuerpo, miren, ya está bien agarradita. Tata cuchi. Está latina. Estoy feliz, estoy feliz, porque la Nibis está mejor. Y a ella también. Y a ella también, amigos. Le van a recetar hoy día un jarabito a la bebé, porque el cultivo que le han hecho a su gargantita ha demorado y hoy día recién nos han dado los resultados, así que más ratito la tenemos que llevar para que nos den su jarabe y pues para que se sane de la infección que tiene la bebé también. Yo de verdad estoy más tranquila. De verdad, yo parecía un alma en pena, ¿eh? Sí, no comía, Katy. Pobrecita. Raro en ella. Sí, raro en mí. Pero me bajé de peso, amigos. Me bajé de peso. Y ya la subí también en estos días que estoy bien. Ay, ay, ay. Hasta en la noche estoy comiendo. Prima, ayer me he zampado un platazo en la noche. ¿Así? A las 10, ¿sí? Mi cuñado se fue tarde. Y como nadie quería comer más, ay, pues yo me lo como, ¿eh? Se fue como a las 11 de la noche mi cuñado, creo, ayer. Están jugando, ajá. Están jugando ahí. Ok, amiguitos, voy a agarrar un poquito de batería para grabarles en el laguito que hemos descubierto ayer con mi prima. Sin querer. Ajá, sin querer queriendo. Así que la batería, la cámara está bajando porque el agarrar fue de Dios y no sabía que estaba baja la batería. Ok, vamos. Ok, amiguitos, estamos por aquí. De aquí nosotros cortamos camino. Antes nos íbamos de frente o para allá. Ahora vamos a ir para allá. Bueno, en realidad, sí creo que sí que lo vamos a ver. Lo que pasa es que de allá nos fuimos por allá ayer. Y yo creo que si hoy día nos vamos por ahí. Miren todo, el barro. Sí, vamos de frente, sí vamos a encontrar el camino, ¿no, prima? Sí. Sí, sí, creo. Sí, porque el otro día fuimos del otro río, de la otra parte del río fuimos por allá. Pero por aquí no hemos ido, pero yo creo que sí. Vamos a ir. Ajá. Todo esto está así, por lo mismo que se está derritiendo la nieve. Ok, vamos a ver. Tiene un caminito, mira. Sí, sí. Por aquí tú te tienes que venir con tus zapatos de nieve o con unas zapatillas todoterreno. No te vengas con tus zapatillas bonitas ni nada, porque ya fuiste. Ya fuiste. Ahorita siquiera tenemos este espacio para caminar, pero a veces tienes que caminar encima de esos de ahí. Así que nada. Para que nos subamos. A ver, aquí viste a ver esos perrasos. Hay huellas súper grandes, ¿no, prima? Y a veces digo, son de perro. Pero así como el doble de la pata de nieve. Ok, por aquí. Sí, sí, sí. ¿O no? No, creo que vas a ir a frente a la caseta. No, no, prima. Porque la caseta estaba... Ahí ya la hemos dejado todavía. Sí, sí. Claro, por aquí fuimos. Claro, por aquí. Nos desviamos para allá. Y me encontré la pizera por ahí. Sí, creo que sí. Sí, por aquí nos desviamos. Claro, por aquí vinimos. Ah, su madre. Nos falta bastante, entonces. Ay, no. Tenemos que bajar por esa bajadita de nuevo. Sí, miren. Ahí está la subida. Esa bajadita. Ayer casi nos caímos porque doña Nibis no se aguanta. Nibis, nada. ¿Qué hay ahí? Nos estará comiendo. No, no, no. Vamos. Vamos. Ok. Esa subidita. Esa subidita. Hay una bajada. Nibis, jálala, jálala. Ajá, Nibis, carambas. Ya. Ok, ahí arriba. Ayer, ¿no? Como chismeando. Ay, vamos a subir ahí. A ver qué habrá. Le dije a mi prima, ¿no? Subimos y podemos ver el lago. Así que dijimos. Ay, ya. Por ahí bajaremos. Ok. Ok. Estamos arriba. No puede caer nada. Miren, estamos arriba. Bueno, aquí se va a ver un río. Porque esto de aquí es un río. Ok. Ojalá que ya sea derretido, ¿ah? Miren, parece que hay otra bajada. ¿Se ha derretido? Sí, igual que ayer. Ay, ya. ¿Quieres que yo le baje la Nibis? Y ya, yo la voy a bajar. Miren, un ratito. Voy a parar por aquí, miren. Qué bonita está vista. Está hermosa. Ya, vamos haciendo el intento, ¿ya? Ya, camina. Mira, mira, pero hay más espacio que ayer, mira. Por acá. Tierra. Hay más tierra que ayer. Ayer no había tierra. Espera, Nibis. Nibis, no jales. No jales. No jales. Ahí por agarrar, me pinchaba el dedo una vez. Ya estamos, Capi. Ya estamos. Ay, Pacho, casi me tiró. Ok, ahora vamos por aquí, amigos. Por ahí hemos bajado. Entramos por aquí, me recuerdo ayer. Y creo que bajamos por ahí. Sí, por aquí era. Sí. Sí, sí, sí. Y de ahí nos fuimos de frente. A la casa. Aquí está la bajadita. Espera, porque está en una niña. Déjame ver si no hay nadie para soltarla. Espera, tú, un ratito. Nibis ya sabe ya. Dámela, si quieres, dámela, dámela, dámela. No es. Ok, a mi prima la jala. Tiene fuerza. Ajá. Ok, ya, ya la bajaré. Nibis, no, vamos a venir por aquí. Las dos horas no. Nibis, espérate. Así me tunché el dedo. Ajá. Ya me voy a agarrar de nuevo. Miren. Mi barbaridad. Uy, uy. 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 Ok, ya estamos por aquí, miren. Por aquí hemos bajado. Sí, es que ayer había más sol. Y mira, ya se mete. Ayer estábamos aquí, había más sol. Y los, ven ahí los canas, los gansos canadienses. A ellos no les gusta. A la nieve siempre la corretean. Así que tengo que tener cuidado con eso. Porque nosotros nos íbamos al otro lado. Por ahí hay casas, mira, ¿ves? Son casas movibles. Esos son, el terreno no te pertenece, pero la casa sí. Tienes que pagar una, mensualmente tienes que pagar como una renta para poder poner tu casa ahí. No le importa ya nada. Ella se mete. Pero miren, qué bonito es el lugar. Qué bonito. Qué bonito. Es un río. Miren, bastantes. Ven por allá. ¿Puedes pagar en el barco? Claro. Ya depende de ti. No, no, no. 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 Miren, amigos. Hay bastantes. Gansos canadienses. Lo que sí no estoy viendo este año son estos cisnes. No han llegado todavía. Miren la otra. La sirena. Ya está en el tomate. En verano. Es que yo la llevo al otro lado, como les comenté. Es la primera vez. Es la primera vez que vinimos fue ayer. Lo descubrimos, entre comillas. Ahora acá la voy a traer siempre. Para que pueda nadar. Porque a veces en las playas así no permiten perros. En algunas. En algunas sí, ¿no? Pero mira, acá tranquilo. Voy a venir a nadar en verano. A cansarse un rato. Bien listo. Por ahí vienen los mejores amigos de Nibi. Ya están viniendo ya. Siempre se acercan a SIS o a Lapita. Porque son muy territoriales esos gansos. Espero que se queden por ahí. Ay, mira. Se piensan que se queden. Está bien, que se corretean entre ellos. Para que no vayan aquí a votarnos a nosotros. Oye, prima. ¿Sabes qué? Mira, por el frente hay como que madera quemada. ¿Cómo pasan ahí? Es como una isla. ¿Qué será por aquí? Mira, antes era un puente. Creo que estoy aquí. ¿Cómo pasará? Por el otro lado. Ah, claro, claro. Tienes razón. Parece así. Hay bastantes gansos canadienses. Hay que traer un día esos botecitos inflables. Nos sentamos. Y después atacadas por los gansos canadienses. Peleando unos con los gansos. No hay zapos, ¿no? Sí hay, pero está bien verano. Bueno, amiguitos. Seguimos aquí. Les contaré que por aquí viene, miren. Llega gente. Deja su basura. Miren qué asco. Miren, botellas. Ponemos botellas. Hay una botella de cerveza por ahí. La tapa de algo. Miren, para que ustedes vean. También hay gente cochina en todo el mundo, de verdad, amigos. Por eso, por favor, cuando vayan a cualquier lugar, no prima, recojan su basura. Recojan su basura, porque de verdad es feo. Miren, si no hubiera esta basura, qué hermoso sería. No hay mucho, pero igual, ¿no? Esa botella por ahí, no hay plata. Tienen que educar bien a sus hijos para que no anden botando basura, amigos, por donde sea. Porque todo esto viene de casa. De casa, miren. Qué barbaridad. Por el camino también hay, ¿eh? Por el camino hemos visto también basura. Quema. Miren, hacen su fogata, no sé. Miren, eso sí. Ahí para allá va. Al frente también hay, miren. Otra está. Sí, están regresando de nuevo. Espero que no... No creo que vengan aquí, ¿no? Están pasando nada más. Sí, ayer se habían venido hasta por aquí. Sí, sí, sí. Farea está yendo, pero mira, ahí hay más. Lo que no veo son sus bebés todavía. Creo que no es la temporada todavía. Cuando haga más calorcito van a tener su... Ahí sí se ponen... Si estos por sí nomás son espesos, cuando tienen crías, peor. Peor, peor. El doña Nibis se está mirando. Si estuviera haciendo calor se metería a corretearlos. No, no. No te digo. Mírala otra vez. No va a entrar. Le tiene miedo a la nieve que está ahí. No sé por qué le tiene miedo a la nieve que está ahí. Aja, le están mirando. Ni se te ocurra, porque todos los amigos de allá nos vienen hasta acá. Ahí corre, patita, ¿para qué te quiero? Sí, pues la mañana se va a hacer con él. ¿Qué le están viniendo? ¿Los de allá? Sí, prima, sí, sí. Esto de aquí está cerca de mi casa. Está en el camino nomás. Como les digo, yo siempre iba al día ya. Por ayer, por obras del destino. Vamos a tomar ese camino porque hay gente que se va por ahí. Y mírenme. Y aquí había otro. Así que ya. Estamos como a 10 minutos de la casa por ahí. Un poquito más. Ok, amiguitos, ya nos vamos porque está llegando la hora de recoger a los bebés. Así que ya nos vamos a la casita. Y los vamos a grabar por donde tenemos que pasar. Ayer vi un puente que se está cayendo. Entonces no queríamos pasar. Y yo le digo, ya Liz, por favor, pasa tú. Y a la Liz, ya pues pasaré. Y no se rompió el puente. Liz, Liz, tú pases. Ya van a ver el puente del que les hablo. De verdad, parece que se va a caer, ¿no? Y a la Liz dije, ya pasaré. Pasó corriendo y no se rompió. Ok, ya nos vamos. Ya nos vamos, ya. Chau, gansitos. Chau, gansos. Ok, vamos, nivitos. Sube. Mira la otra, mira la otra cómo corre. Ahora sí, jalame. Ok, amigos, ya subimos. Ahora nos vamos por allá. Por allá. Vamos a caminar unos 10 minutos por ahí. Y vamos a llegar al puente que les digo. Y ahí te van a ver ustedes. Mi Nibi. Le encanta. Le voy a caminarse de ese estrés. Y pues, Nibi no puede tener estrés, amigos. Así que hay que sacarla todos los días. Mínimo, una vez. Máximo, las que podamos. Así que ahí vamos. Miren, hay como una casita ahí. En el tiempo del COVID, amigos. Las rentas se dispararon. Y la gente pues tenía que vivir afuera, miren. Aquí está la casita en este lado. Ven, hay una casita. Ok, vámonos. Vamos a ver después. Cuento de terror. Qué miedo. Ok. Pero felizmente está la Nibis porque ella nos alerta a cualquier cosa. Cuando algo se acerca, ella sabe. Su oreja se mueve, se loca. Ay, no habíamos visto eso ayer, ¿ah? No. Igual ya estamos llegando, creo. Ya estamos llegando a nuestra salida. Ay, vámonos. Qué miedo. ¿Qué? Oye, ¿estás segura que era por aquí? Yo no me acuerdo haber subido y bajado tanto. ¿O sí? ¿Estás segura, prima? Ah, no, nos subimos de frente. ¿O no? Ay, no sé. Vamos, igual ya. Ya me está dando miedo. Déjame ver. Espera otro rato. Ok, amiguitos. Les contaré que se murió la batería de mi cámara. Estoy grabando con mi celular. Déjenme ver. Creo que no. Sí, 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 sí. Sí, es por aquí. Está la caseta, sí. Qué miedo. Ok. Estoy grabando con mi celular. Ahí está la caseta. Ahorita vamos al río. Vamos a llegar. Qué miedo. Yo no sé por qué me estaba marginando. Ay, si ahorita nos atacan. Si nos atacan con arcos, con flechas. He visto muchas películas agarradas en mi vida, creo. Por este. A veces también cuando voy manejando, le digo. Oye, qué sería que ahorita se me apaga el carro, ¿no? Aquí en medio de la nada. Y como la masacre, ese de ahí, ese de ese. Como hay una película que es de un hombre que ataca. Ahí. Mira, camina. Este de aquí. Uy. Ok. Vamos a llegar ahorita al puentecito. Ah, como les comentaba. En el tiempo de COVID subieron las rentas. Todos, amigos. Mucha gente. En verano. Ahí tenía invierno, ¿no? Pero, pues, vivía por los bosques. Y por lo que veo, siguen viviendo algunos. Entonces. Nada. Por aquí ya nos vamos. Pero ahí está la caseta. Ahí tenemos caminado unos 10 minutitos a casa. Y ya estamos ya. Pero al menos por ahí ya. Civilización. Sí. ¿Te habías asustado Liz ya? Sí. No, es que ayer no hemos visto eso. No, pues, no había. O no nos hemos dado cuenta. Creo que, digo que sí había. Porque está bien grande esa casita. Ajá. Les contaré que de estos hay bastantes también, amigos. Miren. Basura también, miren. Y ya se pasó mi primo. Nada más. De estos hay bastante. Hemos encontrado por el camino por allá también. Miren, basura. Que la gente viene a dejar, ¿no? Bueno. Esos árboles que se han caído en la tormenta que hubo. Creo que fue hace dos años atrás. O el año atrás. Igual yo estoy aquí. Incluso. Ay. Yo no sé por qué empiezo que se va a romper con mi peso. Ok. Nada, amiguitos. Ya. Ya nos vamos. Ok. Amigos. Estoy grabando después de mucho rato. Bueno, estuve haciendo muchas cosas por aquí. Antes de despedir el vlog del día de hoy. Quiero recomendarles que preparen la sopa. El caldo de huesos del canal Metabolismo TV. Que está ayudando bastante a Nibi. Bueno, aparte a Nibi le están ayudando a bastantes cosas. Pero igual estoy intentando reforzar su sistema inmunológico. Y amigos. Este caldo de huesos no solamente. Esta realidad es para nosotros. Para humanos. Pero yo se lo doy a ella. Porque por ahí dio un comentario que una persona le está dando a su perro. Y pues. Muy bien. Aquí abajito en la cajita información te dejo el link al caldo de huesos. A la sopa de huesos. Para que tú también lo hagas. Y también te dejo el link de dar. Para que puedas dar cúrcuma a tus perros. Ahí explica el doctor cuántos. Están tocando. Es como si estuvieran tocando. Parece que están tocando la puerta. No. Ah, es tú. Tú, tú, tú. Mi amor, si está por ahí. Les voy a dar caldo de huesos a la Nibi. Qué rico. Abre, abre. No le gusta. Pero. Y también la curcuma. El doctor les dice cuántos gramos es por el kilo de tu perro. Así que ustedes vayan, chequen, amigos, el video. Son dos videos que les voy a dejar súper interesantes. Esto también aplica para ustedes. Vayan. Por aquí está mi baby. Di hola, mi amorcito. Hola. Ajá. Por ahí está jugando con el manchas. Y. Abre, abre. Por ahí está Lea. Lea. Ahí está Lea. Y bueno, nada, mi amor. Y por aquí está dando el caldo de huesos a la naras. Que no le gusta. Y sí, amiguitos. Nada, yo quiero escribir el vlog del día de hoy. Espero que este vlog haya sido de su agrado. Estamos de mejor ánimo, amigos. Estamos felices porque Nibi se está recuperando muy bien. Pero siempre. Sí, está como antes. Sí, está como antes. Literalmente está como antes. Y pues siempre checándola, amigos. Intentamos que Nibi no tenga estrés. Así que la sacamos a caminar, amigos, siempre. Y sí, nada, por ahí. Ya volvió mi niñas. Dorme con la pata arriba, como era antes. Ahí está, hasta que se escapa de su papá. En fin, amiguitos. Chau, chau. Cuídense. Y si les gustó el video, nos pueden regalar un like.